Si preguntaras que por qué Te quiero tanto Ni yo mismo sé por qué Ni yo mismo sé por qué Mas yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa que no llegues a quererme Estoy acostumbrado a tus desprecios Que el día que me acaricies lloraré Te quiero tanto y tanto que aunque quiera Dejarte y olvidarte no podré Si tú quisieras dejarme Lo hubieras hecho de una vez ya Pero es que hasta tú comprendes Que es muy difícil otro encontrar Amor que a cambio de tus desprecios Te de su amor y mil cosas más Te digo que a tus desprecios Me he acostumbrado y es la verdad Y que tan solo con verte y estar a tu lado Yo vivo muy feliz Amor que sufro cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por mí Si preguntaras que por qué Te quiero tanto Ni yo mismo sé por qué Ni yo mismo sé por qué Ni yo mismo sé por qué Mas yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa que no llegues a quererme Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado a tus desprecios Que el día que me acaricies lloraré Estoy acostumbrado a tus desprecios Que el día que me acaricies lloraré Estoy acostumbrado a tus desprecios Que el día que me acaricies lloraré Estoy acostumbrado a tus desprecios Que el día que me acaricies lloraré Me acaricies lloraré Y S Sor usamos Claro con mis cienres DA No Solo es